La mujer que agredió a esta menor de edad fue citada para declarar el próximo 9 de marzo, donde se va a definir su situación jurídica. Existe una denuncia interpuesta de oficio. Bajo el lema, el fin no justifica a los medios la defensa de la mujer agresora que llegó acompañándola a la FELCC, mencionó que hasta el momento no existe una denuncia en su contra. Sin embargo, se presentó para que pueda dar la cara por el incidente que protagonizó y que se viralizó en redes sociales. Ya que la señorita, disculpe, no ha dado la cara, ningún familiar ha dado la cara, se muestra la buena fe de la señora. ¿Se justifica la violencia? No se justifica la violencia, por ningún momento se justifica la violencia, no estoy justificando la violencia. La mujer que ingresó a la FELCC pasada a las 9 de la mañana, abandonó el lugar antes del mediodía, cargaba una citación donde claramente dice que tendrá que presentarse el próximo 9 de marzo. Hay que ver los 10 impedimentos si los tuviera, y bueno, las disculpas públicas están dadas, ella lo ha dado públicamente, y esperemos que la chica las acepte, ¿no? Las acepte y aparezca y también cuente la realidad de los hechos. La defensa cree que con el pedido de disculpas se debe tratar de dar un fin a este problema. Además sostiene que no hay víctima, mucho menos médico forense. Y esta mañana, investigadores de la FELCC recorrieron toda la avenida Bush y las inmediaciones del Palacio de Justicia buscando a esta menor que fue víctima de agresión por parte del ocupante de un vehículo. En el operativo no se halló a la menor ni tampoco información sobre su paradero. Señalan que van a continuar la búsqueda para que ella pueda formalizar la denuncia. La mujer que agredió a esta menor bajó de un vehículo porque aparentemente le lanzaron una piedra. La mujer que agredió a esta menor que fue víctima de agresión por parte del ocupante de un vehículo.